¡Celebramos el Día del Maestro! Para esta propuesta vas a necesitar hojas de colores, plasticola, fibra tijera y tiritas que tengas en casa. Recorta dos hojas en forma de rombo. Con el fibrón vamos a dibujar una cruz. Así, mirá. Después vamos a pegar la parte de adelante con la parte de atrás, dejando un espacio para meter nuestra mano. Con todos los papelitos que tengas de color, empezá a pegarlos todo alrededor. Así. ¡Mmm! ¿A qué se parece? Por el espacio donde vamos a meter la mano, con cinta, pegá las tiritas. ¿Adivinaste lo que es? ¡Un barrilete! Hoy te invito a volar. El día viernes 10, te invito a mirar el acto habitual del Día del Maestro por nuestro canal de YouTube. Tené tu barrilete armado, que con los chicos del Grupo A, también vamos a jugar desde el jardín. Y que siembre en mi alma luz y flores. El día viernes 10, te invito a mirar el acto habitual del Día del Maestro por nuestro canal de YouTube.